Un fantasma recorre Europa, y no es el del comunismo precisamente, es el del escasez de alimentos y el temor de una hambruna en el viejo continente. El problema se sigue acentuando como una de las tantas consecuencias de la operación militar que se desarrolla en el este de aquellos territorios, pero sobre todo de las mismas sanciones que algunos de estos países han impuesto contra la nación euroasiática. Estas sanciones, ordenadas con fiereza por Washington y Londres, han metido en un laberinto la mayoría de los países europeos, que ahora sufren los peligros de la falta de implementos para cubrir necesidades básicas de su población. Una de ellas, la alimentación. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Las hostilidades en Europa del Este han arrastrado al viejo continente a un cúmulo de problemas para el que no estaba preparado. Además de los problemas energéticos y la crisis económica que padecen, se ha sumado la escasez de alimentos que pone en vilo a la población de la región. La subida de los precios del gas y la posibilidad de que pueda reducirse drásticamente el suministro de este combustible ha encarecido la vida de los europeos, al punto de marcar registros récord en varios países del continente en cuanto a inflación se refiere. Pero el tema inflacionario no es el único que afecta al pueblo europeo. Una amenaza aún mayor tiene a varios gobiernos de cabeza. Se trata de la escasez de varios ingredientes de alimentos como el trigo, semillas de girasol y aceite, maíz y patatas, ingredientes básicos de la mayoría de los alimentos procesados. El conflicto afecta a la disponibilidad de productos básicos como el gas, los fertilizantes o alimentos para animales. El precio de los fertilizantes ha aumentado un 8% y junto con la harina molida para animales se espera que aumente el precio aún más si la situación se prolonga. En los anaqueles de muchos comercios ya comienzan a evidenciarse la ausencia de varios productos, sobre todo los que contienen en su elaboración elementos de procedencia de los países que permanecen en conflicto. Debido a todo este panorama, es muy poco probable que la bolsa de productos básicos se estabilice hasta que la cadena de suministro vuelva a la normalidad. En este punto, resulta muy complejo que ello suceda en el corto plazo, pues se augura una confrontación de largo tiempo. La escasez de alimentos en Europa se puede ver agravada por la ola de especulación en el consumo, ya que entre la subida de precios y la falta de productos básicos, los sectores con mayor poder adquisitivo están haciendo compras nerviosas, lo que acelera el desabastecimiento de alimentos básicos. Lo único que puede detener el avance de esta situación crítica es un alto al fuego que permite reanudar los canales de distribución regular de los productos básicos, pero ello está muy lejos de ocurrir. Las presiones de Washington y Londres no lo permitirán. Otro de los productos básicos que ya comienza a escasear es el arroz. Europa es un alto consumidor de este producto, pero su cultivo e importación está en riesgo severo debido a las sanciones que Occidente ha impuesto contra el país eslavo. El fosfato y la potasa son nutrientes clave para garantizar buenos rendimientos de cultivos herbáceos de alta calidad, en especial los del arroz. Estos dos nutrientes se encuentran en limitados lugares y algunos de ellos se encuentran en la potencia euroasiática y su vecina Bielorrusia, ambas con sanciones de Occidente. Ya las restricciones han afectado significativamente el precio del arroz debido a la prohibición de importación de fosfatos y potasa. Ahora también agrava su producción. El cultivo de arroz utiliza este mineral muy escaso a nivel mundial que la Unión Europea debe importar de terceros países. La mayoría de las reservas mundiales de fosfato y potasa se encuentran en países como China, Bielorrusia, Marruecos y la potencia euroasiática. Todos ellos con relaciones tensas con Occidente debido a las políticas de los aliados de la alianza militar atlántica con ellos. En el caso de Marruecos, la situación se complica un tanto más, dado que sus reservas de estos minerales se consiguen en el Sahara Occidental, una región recientemente afectada por el cambio de postura de España sobre la necesidad de liberar al pueblo sarahui. La Unión Europea debe reemplazar la cuota de importación proveniente de los países sancionados por otros exportadores de su confianza. Según la propuesta de la comisión aprobada recientemente por el Consejo de Agricultura de la región, la búsqueda se orientará hacia los socios de Occidente. Muchos productos agrícolas pero también manufacturados comienzan a desaparecer aceleradamente como resultado de estas sanciones impuestas contra la nación eslava, lo que traerá como consecuencia un alto riesgo de hambre en Europa, muy a pesar de lo que aseguran sus gobiernos. La población europea tiene cada vez menos dudas de que todo lo que está viviendo les ha llegado como consecuencia de las acciones fanatizadas de Occidente sobre esta crisis, por lo que las responsabilidades están siendo dirigidas hacia sus líderes políticos. La compleja situación ha llevado a la Unión Europea a idear un plan para paliar la escasez de alimentos en los países más vulnerables del viejo continente. El plan también pretende fomentar la producción de alimentos en regiones frágiles afectadas por el conflicto. Uno de los principales objetivos de este plan europeo persigue garantizar la integridad de las cadenas de suministro de alimentos con atención especial a las medidas que permitan establecer precios razonables para los alimentos en la Unión Europea. En medio de la situación compleja que vive Europa como consecuencia de la operación militar, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó propuestas sobre un plan de urgencia sobre seguridad alimentaria mundial y sobre la producción de cereales. A juicio del mandatario galo, la crisis bélica en Ucrania podría producir en un periodo de 12 a 18 meses una hambruna inevitable, sobre todo con una posible escasez de cereales en Egipto y el norte de África que afectaría los suministros a la Unión Europea. La propuesta acordada por la Comisión Europea y respaldada por la mayoría de sus gobiernos miembros procura obtener un compromiso multilateral para no imponer restricciones a la exportación de materias primas agrícolas de los países productores. Bien sabido es que cuanto más larga es una confrontación bélica, más grande es la pobreza que embarga a las naciones involucradas. En este caso, la situación extrema a la que Occidente empujó este conflicto ha llevado a su población a padecer el riesgo de una hambruna. Alemania, el país más solvente de la Unión Europea, también ha advertido sobre los riesgos de una escasez importante de alimentos básicos. La ministra de Relaciones Exteriores germana, Annalena Baerbock, reconoció que la amenaza de hambre en Europa es real. Todo ello se complica justo cuando muchos países europeos reciben por oleadas a refugiados ucranianos que huyen del conflicto, a los que deben alimentar y proteger ante su situación vulnerable. Un largo camino por transitar y no será nada fácil. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.